Es una verdadera lástima que estemos terminando el año queriendo violar la Constitución. Tantas cosas se tendrían que hacer, sin embargo se están postergando ya por culpa de esta discusión de que la reelección nos donan a la reelección. Yo creo que es el momento de hacer un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional, especialmente en los dos grandes partidos tradicionales. Es decir, hacer un proyecto país que abarque tres periodos presidenciales, no importa quién sea el presidente, pero que se hagan las reformas del Estado que se necesitan realmente. Lo que necesitamos es una reforma del Estado. Aunque sea el presidente sea buenísimo, con este Estado obsoleto no podemos seguir adelante. Es lo mismo que un camión que ya está casi en desuso, que no puede ir más que a 40 kilómetros por hora, uno le quiera cambiar al chofer. Pongámosle al chofer que le pongamos, no va a ir más que a 40 kilómetros por hora. Tenemos que cambiar el camión, tenemos que renovar el vehículo. Esa es la realidad. Por eso tenemos que hacer reformas del Estado.